Desde hace tiempo, se repite una nueva mecánica delictiva en la ciudad. Grupos de ladrones rompen portones por la madrugada y se llevan lo que pueden. Recientemente pasó en Mitral 6700 de barrio María Selva, pero también se dieron casos en Guadalupe. Y esto alarma a la red de vecinales por seguridad. Está pasando, digamos, distintos métodos delictivos. No hay vuelta que darle. Los picaportes en las puertas, el tocar los picaportes, ver si se abre la ventana, si pueden abrir el portón que dejan por ahí con una distracción del vecino abierta o las puertas de su domicilio. O sea, digamos, la oportunidad es el ladrón. Un poco, en cierta manera, eso es lo que está pasando. Y, digamos, el de los robos piraña, bueno, se vuelve a reiterar, a veces en bicicleta, a veces en moto, a veces en grupo, como pasó en tantas otras ocasiones, donde se juntan dos o tres y, digamos, hacen un círculo sobre la víctima, digamos, y le terminan robando todo, o la moto, o la bicicleta, o lo que tuviera. Digamos, eso es una vieja práctica que tenían con los chicos que hacían trabajo express en domiciliares. Y bueno, y que ahora aparentemente se reitera, digamos. Ayer, justamente, me comentaba la gente del barrio Escarafía de que tuvieron que ingresar los niños adentro, que estaban haciendo actividades con la profesora, y porque empezaron nuevamente los tiroteos. El día anterior había habido realmente un control exhaustivo por parte de la policía, porque ya tiene detectado dónde son los focos que se producen en Escarafía. Algo habían desandado ya a principios de año, porque ya veníamos con antecedentes de hace tres meses atrás del año pasado, y más o menos se produjeron algunas detención y control, y ahora nuevamente volvieron. Tiroteaban concretamente una casa. Diríamos, por supuesto, que lo importante es llamar al 911 para que se pueda ver la incidencia del delito, aparte que los vecinos realmente llamen hasta el cansancio para que realmente se pueda detectar ese indicio claro que es llamar al 911. Y ahora lo que nos preocupa es el tema del camino seguro a la escuela, porque ese es otro tema que también tenemos que profundizar, porque ya van a empezar después del paro mediante, no por la educación, sino por los salarios. Después veremos cómo sigue esta situación de las situaciones que se viven, valga la reiteración, de situaciones de los chicos que van con las mochilas, el celular, o con zapatillas nuevas, bueno, todo el trabajo que se hace de las mamás y el papá para que sus hijos vayan, diríamos, sencillamente a la escuela. Sumado a todo esto, el raterismo también está a la orden del día, con robos menores de reflectores, picaportes de bronce y caños de medidores, entre otras cosas. Nosotros hemos detectado, inclusive por cámaras de los vecinos de acá del barrio, de otros barrios, que tenemos cerca de 40 vecinales que están en la red de vecinales por seguridad, donde siempre se está detectando este tipo de situaciones. Bueno, Barrio Roma, por fin le pusieron las luminarias que estaban faltando, donde también había varias cuadras que tenían problemas, que provocaban también esa oscuridad, digamos, tentativas de delito o delitos realmente producidos, así que más o menos se va mejorando, pero se va trabajando esforzadamente porque tanto, por más que nosotros tengamos la comunicación con el Ministerio de Seguridad, yo creo que el delito va adelante de lo que haga el Ministerio.